En la carrera de diseño gráfico de AYEP me ha entregado las herramientas necesarias para poder desenvolver correctamente en el mundo laboral. Además, estamos siempre en la vanguardia con respecto a los programas que involucran los distintos ámbitos y modelos del diseño gráfico. Yo recomiendo AYEP porque es un instituto acreditado, tiene una calidad docencia excelente y además permite a los estudiantes aprender libremente todos los contenidos de acuerdo a su carrera. Quiero invitarlos a todos los interesados en las comunicaciones a conocer nuestra escuela. Tenemos docentes que constantemente están siendo premiados en el extranjero. Tenemos también una excelente infraestructura, un buen equipamiento, equipamiento de punta tanto en lo que corresponde a la área de relaciones públicas como por lo que corresponde al área del diseño. Y para la gente que trabaja, si tú quieres estudiar diseño gráfico profesional pero te estás trabajando y quieres surgir, quieres sacar un nuevo título o algo que te sirva para incrementar tus ingresos dentro del trabajo que ya tienes lo tenemos en horario despertino, desde 6 y media hasta 10.40. Lo mismo tenemos en PEP, pero el PEP está reservado para técnico en comunicación y relaciones públicas. Aquí tienes clase dos veces a la semana y una vez el día sábado. Eso permite compatibilizar trabajo y estudio de la mejor manera para que puedas surgir y no interrumpa ni tu trabajo ni tu convivencia familiar. La escuela cuenta con tres carreras en la sede de Concepción. Una que es Ingeniería en Informática, Mención de Desarrollo y Sistema, Técnico en Programación Computacional y Programación y Análisis de Sistemas. Bueno, la carrera cuenta con una alta tasa de empleabilidad, cerca del 90%. También hay que destacar que la carrera Técnico en Programación Computacional se sometió a un proceso de acreditación, lo cual logramos acreditarnos por cuatro años. Invitamos a los postulantes a conocer la escuela TIC-IEP-Concepción y a matricularse con nosotros para el año académico 2018.